Bien, pues ya estamos aquí, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Comunidad Manualidades. Frida, Amelia, bienvenidas. Gracias, muy amable. Cuéntenme. Muchas gracias. Estamos aquí apantallando luego con lo que hace Amelia. Y, bueno, después de verlo, queremos que nos platique un poquito más. Mira, somos una empresa llamada TMI, pues llevamos muchos años haciendo kits de bordado. Y ahora estamos sacando cosas de quilting que para nuestras amigas que apenas empiezan, se los hacemos fácil y ahí viene todo precortado. Creo que la cortada en el quilting es lo más difícil. Entonces, viene todo el material incluido, aquí como ustedes lo ven. Y para que sea fácil, por ejemplo, vienen todas las piezas precortadas. Este es otro cuadro que es hermoso, que se llama El Costurero. Creo que todas las mujeres tenemos un costurero en algún lado. Y también ya viene precortado, pero para que vean el grado de facilidad. Permítanme, si quieren, por favor. Yo lo muestro mientras vamos enseñando o nos va comentando Amelia todo lo que son las piezas que contiene el kit. Se vende todo el kit, como nos está diciendo Amelia, pero quiero repasar lo que ya vimos previamente con respecto a lo que incluye ese kit. Entonces, si quieres yo lo voy mencionando Amelia, y tú lo vas enseñando, ¿de acuerdo? El kit ya incluye piezas precortadas, que es una de las que nos estás enseñando. Viene piezas precortadas. Todo lo que pensamos que pueden tener problemas, lo solucionamos antes de que lo tengan. Entonces, por ejemplo, la máquina ya viene precortada. Las tijeras, para que les quede perfecto. El teléfono. Oye, pero además ve la calidad del recorte, César. Déjame enseñárselos. Mira nada más el teléfono. O sea, es un teléfono de los clásicos, de los vintage. Es hermoso. Entonces, todo lo que es difícil, se lo solucionamos. Y además de todo, amigas, viene la guata. Bueno, viene entonces, viene el molde, viene todo precortado. Y la guata, al final, para que hagan su acolchado. Ya viene marcada. Entonces, al final, se aguata todo. Y te vas por la línea perfectamente derecha. Y así está todo. Está todo precortado. Va por bolsitas. O sea, esto, van todas estas piezas. Va su cinta métrica, como la ven. O sea, va todo tal como lo ven. No van a tener ningún problema en que les quede perfecto. O sea, si yo llego con ustedes y compro el kit, ya no necesito comprar nada más. No necesito invertir en nada más. Nada, nada. Ya trae su instructivo escrito. Trae todas las piezas. Viene la tela. Este, vienen los hilos. Ahí, enséñeme, por favor, el kit de hilos. Mira qué maravilloso. Porque luego tú compras todo el hilo. Déjate cuento, César. Compras todo el hilo y te sobra, bueno, mucho más de la mitad. Entonces, aquí ya tienes todo el kit. Y además tienes hasta los números. Claro. Con las indicaciones. Entonces, para la gente que no lo ha hecho, es como cuando tienes un, no sé, como un mapa y te va llevando punto por punto. Sabes que me gustó mucho, y se los agradezco, que hayan puesto el, trae un instructivo aparte, en español. O sea, eso de verdad, gracias, porque el chino mandarín no lo domino bien. Todavía no. Todavía no. Me cuesta mucho trabajo, incluso en español. Pero, de verdad, se agradece que ustedes hagan esto para gente mexicana, hecha por mexicanos, obviamente. Mira, creo que todos nuestros productos son hechos en México y creo que estamos a cualquier nivel, de verdad, a un nivel muy alto de calidad, de bien hecho y de responsabilidad. Sí nos gusta que todos nuestros clientes acaben nuestros kits y que no tengan ningún faltante. Eso ha sido nuestro primordial necesidad de darles gusto a nuestros clientes. Viene todo en español. Estamos empezando a hacer traducciones porque nos están pidiendo ya de Estados Unidos. Entonces, ahí vamos. Creo que ha sido un gran éxito, sobre todo, tener todo precortado, que les cuesta trabajo empezar. Y es una pena que por el corte dejes de tratar el quilting. Sí, y como decías, Frida, voy a bajar esto un segundo. Como decías, todas las piezas de verdad vienen perfectamente cortadas. Si yo trato de cortar esto aún con unas tijeras profesionales, me queda mordido. No, pero además ve, o sea, trae el detalle de una máquina de coser, de las máquinas de coser como, bueno, de tu abuelita, que ahora están súper valuadas porque son joyas, son joyas para la gente que está empezando a coser. No se pueden perder el stand de Teme Imports a la entrada, el número 701, y que además tiene diferentes cosas. ¿Qué más podemos encontrar, Amelia? Mira, tenemos también la hoja needle famosa. Tenemos ahora estos nuevos cojines, que los sacamos para la gente joven, que sí le gusta hacer cosas, pero tampoco tienen mucho tiempo. Entonces, ¿cómo viene el kit? Viene la tela, que está aquí abajo. Viene toda la tela incluida, pero se tiene que bordar muy poquito. Y vienen las flores. ¿La podemos mostrar a la cámara? Así un segundito. Claro que sí. Viene todo premarcado y queda tal cual como está esto. Déjenme sacarlos para que no brille. Viene tal cual y las florecitas, amigas, tampoco tienen que sufrir. Ya vienen precortadas. Entonces, lo único que tienen que saber son dos puntadas, punto atrás y nudo francés. Entonces, vienen botones, vienen agujas, viene todo. Y es un cojín que por el color y por el diseño, lo puedes poner en cualquier parte. Algo sencillo, algo con un color neutro, que ahora viene mucho el gris. Entonces, tenemos una gama muy grande de cojines. Tenemos barcos, tenemos carcachas, tenemos flores, macetas. Unos diseños muy actuales, porque se están usando con todo tipo de decoración. Oye, Amelia, te quiero decir una cosa. Creo que le hablamos ahora sí en chino mandarina a César, con el nudo francés y el punto atrás. Pero César puede ir a tomar clases de bordado. Claro que sí, tenemos ahí clases. La empresa se llama TM Imports. Estamos en la Colonia Escandón, en Agricultura 88. Ahí las esperamos. Y nos encantaría de verdad que fueran y vieran toda la variedad de nuestros diseños, que tenemos un buen. Hay algo importante que me comentaban hace un minuto, que es, si yo compro el kit, ustedes me enseñan a utilizarlo, ¿no? ¿La clase es gratis? No, la primera clase, suponte, cuando vamos a la expo de mercería, damos como promoción, en la compra de tu producto, te damos una clase gratis. Ese es un plus por la gente que te visitó. Normalmente, la clase cuesta una cantidad muy pequeña. Pero, ¿sabes qué es importante en las clases? Que la gente sienta responsabilidad de todas sus amigas o conocidas que están alrededor, que todo el mundo tiene un espacio importante. Entonces, sí tenemos un plus para la gente que nos van a visitar en la expo y se da eso. Perfecto. Estamos hablando de una empresa mexicana, con gente mexicana, con productos de calidad, con temas de importación, digo, de exportación. Entonces, bueno, ¿qué están esperando? Aparte, el plus de la clase gratis en la compra del kit. Y aparte, entonces, se llevan esto. De verdad, es maravilloso. Lo único que no va es el relleno, porque si no sería la bolsa muy grande. Pero va todo incluido. Va todo el corte, va la tela, van los botones. O sea, va todo aquí. Se ven los botones. Pero es que ve el tamaño, César. O sea, lo que tú tardas en cortar una de estas y hacer tu nudo francés, que ya te queremos ver en la tienda de Téaní. Y el punto atrás es todo el contorno de la bicicleta. Pero es lo único que necesitas saber, dos puntadas. Entonces, sí es de verdad muy interesante y muy divertido. Y, amigas, de verdad, las invitamos a que entren a nuestra página para que, creo que la van a poner en pantalla ustedes. Sí, está apareciendo tu página y también están apareciendo los datos. Pero, a ver, Amelia, tú dime. Yo ahorita ya me emocioné, ya lo vi, ya lo quiero. No, te vas a emocionar más. Si no puedo esperar hasta mayo. La parte de datos. Es hermoso, no, ese de la máquina de coser, es que ve los hilos. O sea, tú como no coses, César, no te emocionas. Pero mira cómo es esto. Dios sabe que no soy gente de manualidades. Sí, creo que ya se han dado cuenta. Ya que nos estamos animando a enseñarle, ¿verdad? Pero esto, esto de verdad se me hace una cosa maravillosa. Como adorno para la cocina, para la sala, para todos. Y esto, de verdad, es un color, aparte, que combina con todo. Tenemos en tres tonos ahí. Unos que son de velero en color azul, para la gente que vive cerca del mar. Tenemos coches antiguos. Tenemos, son fácilmente 25, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, tenemos una variedad grande para empezar. ¿Hay alguna galería en red social? En red social, no, tenemos nuestra página y pueden ver todos nuestros diseños. Y ahí pueden hacer sus compras, pueden pagar en Oxxo. Tenemos todas las facilidades y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta también. Si nos quieren hablar o no entienden algo, con muchísimo gusto. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Aceptamos tarjetas de crédito. Pero recuerden que van a estar del 17 al 20 de mayo en Expo Mercería y Manualidades. Y bueno, ya tienen un lugar en nuestro corazón porque todo esto además te recuerda muchas cosas. Sí. O sea, te recuerda, mira, como cobijitas que tú puedes coleccionar de alguien y no te vas a meter en ningún problema. Ya lo traes todo previamente cortado y bueno, no, esto está hermoso. Mira la cinta métrica. A ti no te saldría igualito si lo cortas. No, obviamente a mí no me sale ni el cuadro cortado. Pero agradezco que haya gente que se dedique a hacer las cosas más fáciles. Más fáciles. Justamente por gente que se dedica a otras cosas y que lo hace por hobby. Mira, tanto para las que empiezan, para que no se desanimen, como tanto para las personas mayores que tampoco tienen muchos ojitos. Entonces, sí es una manera de que los queremos apapachar y que se sientan a gusto con nuestro producto. Oye, Amelia. Muchas gracias, Amelia. ¿Y cuántos kits diferentes hay? Porque a lo mejor a mí no me gusta coser o no me gusta el de calavera. ¿Cuántos kits tenemos? Más de 1.500 modelos. 1.500 modelos. O sea, me voy a aburrir de verlos y ya. También tenemos la aguja esta que se llama Art Needle, que es una maravilla, junto con kits en listón de seda que te los echas muchísimo más rápido. Oye, pues te vamos a comprometer para que vengas otro día también a este programa y nos los enseñes. Pero no se lo pierdan porque vamos a tener otro bloque también con TME Imports que nos va a enseñar máquinas. Lo que ustedes nos han estado pidiendo, gracias a los mensajes, porque tenemos gente que nos escribe del Estado de México, de la República Mexicana. De Veracruz ya nos escribieron, de Guadalajara. De Guadalajara, gente de Texas, gente de muchos lugares, de países, Nicaragua, Colombia, Guatemala. Muchas gracias a todos y todos te van a seguir y te van a ver. Cómo no, qué gusto, me encantaría de verdad poderlas apoyar y guiar y si necesitan algún video para que nosotros subamos para que ellas puedan elaborar más cosas, con muchísimo gusto lo hacemos. Sigan la página de TME Imports, síganlos en el stand 701 y no se vayan porque vamos a un siguiente bloque con máquinas, máquinas de... Son la marca FAB y la marca Viking. De verdad, wow, es lo mejor, PIX. Regresamos con Amelia, esto es Comunidad Manualidades. Muchas gracias y no se vayan. Gracias.